Bueno, con la madera precisamente hace 10 años que estoy trabajando, pero viene de tanta cirugía que he tenido y de muchos problemas de salud que hacen que uno fortalezca en distintos aspectos. Y bueno, me encaminé más en esto, me gusta dibujar, me gusta pintar y hoy me gusta tallar la madera, entonces hay mucha madera, hay muchos árboles acá, todos distintos, todos tienen vetas diferentes, están espectaculares, así que aprovechemos el recurso que tenemos acá y eso es lo que estoy tratando de usar, el recurso que tenemos para darle más valor y después entreteniéndome. Este es mi hobby, con esto yo me entretengo, este es el trabajo de sábado, de domingo, del día de lluvia, que por ahí en agricultura el día de lluvia uno descansa, bueno, sí, yo descanso acá adentro. Me imagino que conocer la materia prima con la que trabajás a diario, conocer el material y cómo se comporta a la hora de trabajarlo, también te ha llevado un tiempo de estudio bastante importante. Sí, sin duda, 10 años es muy poco tiempo para conocer las maderas, o sea, cometí muchos errores los primeros tiempos porque yo corto, tengo que cortar el árbol cuando está en pie por alguna razón, por una construcción o porque lo volteó una tormenta, el árbol está verde, entonces vos cuando cortás las maderas, cuando la hace la tabla, está verde y se mueven distintas tablas, cuanto más beta tienen, más se parten, más se doblan, más viajan, como dicen algunos, tenés que secarla 3 o 4 años, 5 o lo mejor, y después recién ahí empezás a poder trabajarlo, pero para tallarla no tiene que estar muy dura porque después no lo podés tallar, o sea, es bastante complicado, pero con mucha práctica y, bueno, sin duda con muchos errores también, uno aprende y lo que más busco, que le digo por ahí a mi gente, a mi señora, más que nada, que es la que siempre busco para que me diga, che, está bien, hay algún error, fijate, vos que no sabés lo que estoy haciendo, a ver si le ves algo raro. Gustavo, y un trabajo en la madera que te lleva indudablemente, haciendo hincapié en tus conocimientos de albañilería y herrería, armarte toda una estructura que lo has hecho vos, básicamente. Sí, sí, sin duda acá en este galpón donde estamos ahora y donde yo trabajo, que tiene 9 por 4 metros, había árboles plantados acá, había pozos que se borraron, levanté el terreno y, bueno, diseñé el galpón acorde a lo que yo quería hacer y con los recursos que tenía, que por ahí no siempre la plata sobra como para comprar las herramientas o el galpón, tenés que hacerlo con lo que tenés. Lo fui armando a criterio a lo que voy haciendo y, bueno, siempre se va modificando, pero lo tengo bastante bien preparado para lo que hago acá adentro. Una vez que vos descubrís un tronco o un tablón o un pedazo de madera que te guste, que si con esto puedo hacer algo, ¿cuánto te lleva básicamente de trabajo para que la madera esté en condiciones para poder hacerlo? Bueno, si está verdad, te va a operar mínimo dos años, depende de qué madera es, te lleva tres o cuatro. Después, cuando el cliente aparece, diseñamos algo acorde a lo que el cliente necesita y en base al diseño, es un poco la base del diseño también, acorde a lo que uno tiene. Y después de trabajar la madera, capaz que en 15 días yo el cartel te lo hago, o sea, tomándome mis tiempos, obviamente. Horas de trabajo quizás en dos días lo haces, pero no podés trabajar dos días de corrido, te lleva tiempo, o sea, cuando yo comencé hacía una letra cada media hora, 40 minutos. Bueno, hoy quizás lo hago en 10 minutos, pero con máquina uno agiliza el trabajo. Gustavo, y además de estos carteles fantásticos que acabamos de ver, ¿qué otras cosas haces con maderas? Por ahí lo que hacemos también son centros de mesa, recorto letras, depende del tamaño siempre. Tablas de picar carne que van simple con la tabla de un... Siempre busco de hacerla de una sola pieza, no pegar tablas. Ya hay otra gente que hace pegando tablas y las hace muy lindos, pero yo trato de que siempre sea de una sola pieza, y por ahí me permite también usar distintas maderas con distintas vetas. Por lo regular son todos a pedido, es muy raro que yo tenga algo hecho. ¿Escritorios y mesas para ambientes grandes, también con un sentido muy rústico, también haces dentro de este trabajo? Sí, casualmente están viendo uno que me pidieron de un aserradero, que ellos tienen todas las tablas decantadas, o sea, cortadas a la derecha, y ellos querían algo diferente, entonces aprovecharon de que yo fui a cortar un tronco ahí, y me pidieron que le hiciera una mesa diferente a las demás, o sea, sin decantar, con unas formas pocos usuales, con una madera que a ellos les gustó mucho, que es acacia amarilla, y bueno, estamos elaborando eso, que la idea es que sea un escritorio, mesa de computación y demás, todo incorporado en el mismo ambiente. Gustavo, ¿qué tan lejos has podido llevar los trabajos que has realizado aquí en este taller? Bueno, que yo he viajado con los trabajos, he ido más de 300 kilómetros, pero hay trabajos que están realmente mucho más lejos, que fueron por transporte, algunos llevé en micro a Buenos Aires, a Capital Federal, que no me convencí a transporte, los llevé yo, pero hay muchos que por cliente, o porque yo mandé directamente, hay muchos fuera del país, tablas a picar carnes, escrita con el nombre, por lo menos hay países limítrofe, y bueno, más lejos es Alemania, que es el dueño del campo acá, tiene uno a él allá, contentísimo con el trabajo, y bueno, más contento yo porque pudo llegar con el trabajo, ¿no es cierto? Gustavo, y más allá del trabajo que venís realizando en madera, hay otra pasión que realmente te lleva mucho de tu tiempo, que es la herrería, ¿no? Sí, trabajo mucho con fierro, pero bueno, desde chico siempre trabajé con los fierros, con caballos, con tracción a sangre, de ahí es que en mi patio tengo un museo, vamos a decirle de alguna forma, con la mayoría de esas herramientas que están ahí he trabajado, trabajé hasta los 18 años, entre mezclado trabajaba con tractor, y bueno, obviamente el tractor a uno siempre le gusta más, es un poco más cómodo, pero bueno, después de una cirugía no pude andar más a caballo, entonces como que eso quedó de lado. Y algunas cosas rescatadas desde el seno familiar, como una de las máquinas que acabamos de ver ahí, ¿no? Sí, sin duda, la de Granadora Maí, que era de mi abuela, allá por Galarza vive ella, bueno, allá no vive más, quedó mi tío allá y entonces un día cuando llegué la vi y le digo, tío, yo usé a esa máquina cuando era chiquito, ¿la puedo llevar? Sí, me dice, bueno, ahí la tengo de recuerdo. No funciona, pero está de recuerdo. Gustavo, ¿te llegan algunas consultas acerca de trabajo también de lo que es herrería? Sí, me llegan algunas, pero trato de no, bueno, no puedo hacer todo el trabajo que me llega, así que trato de hacer lo que puedo hacer solo, lo que es más fácil, más accesible. Y aparte hay muchos herreros, entonces tratamos. Pero si me toca, lo he hecho y seguramente lo voy a seguir haciendo. Gustavo, contanos básicamente en lo personal cuánto tiempo hace que estás aquí en el Ramblón, en este lugar que has denominado tu lugar en el mundo, básicamente. Y ya va para 20 años, del 2003, comienzo del 2003 que llegué acá. ¿Aquí formaste la familia y aquí se desarrolla en total normalidad? Sí, sí, tenía la hija mayor, tenía un año, y bueno, yo tengo tres chicos, y ando una nieta correteando por ahí también, así que sí, finalmente, para mí no hace 20 años que estamos acá, para mí, no sé, ahora uno o dos años, pero en realidad ya hace 20 años que estoy acá. Gustavo, ¿cómo te ves a futuro trabajando en esta profesión de que eres como artesano de la madera? Uy, por ahí, bueno, la señora de mi jefe, de Weber, dice que me ve jubilado y trabajando con madera, como a ver, lo ve por ahí tejiendo trasmayo, qué sé yo.